Hay cosas que de verdad jamás imaginamos que llegaran a pasar, que para bien o para mal es un tema que va a generar mucha polémica y que hoy tenemos que hablar en específico de un elemento como Keith Cowell, que hoy por hoy se ha convertido en uno de los elementos más queridos por parte de la afición del Club Deportivo Guadalajara, que tiene un futuro impresionante no solamente en este equipo, sino quizá también en el viejo continente, hay que reconocerlo, y quizá también a nivel selección, una selección que se llama Estados Unidos, no México, porque acá no lo visorearon bien, no lo tenían en su órbita, y que precisamente por ahí se puede dar un acontecimiento peculiar que, insisto, va a levantar polémica para bien o para mal y que sin duda alguna es un golpazo en lo que conocemos en la historia de Chivas, de la selección y de todo. ¿A qué me refiero? Seguramente muchos ya se lo imaginan, pero es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un video más, donde bueno, ya cada vez faltan menos días, menos horas para el regreso de Chivas a la actividad de la Liga MX el próximo sábado, a las 7 de la noche, sufrí un cambio de horario ese partido contra Tigres, mismo sábado, pero ahora a las 7 de la noche en la cancha del Volcán, y que bueno, eso trae emoción, pero seguramente traerá de regreso los corajes en cuanto al equipo rojiblanco, que bueno, esos ya prácticamente forman parte de nuestra vida cotidiana, pero hoy con un tema curioso para nosotros en el entorno Chivas, pero fuera de, seguramente va a generar mucha polémica. Gracias por estar conmigo nuevamente, ya lo saben que pueden encontrarme en más plataformas, en más redes sociales para seguir platicando, seguir interactuando y por supuesto intercambiando puntos de vista con este debate de alto nivel que intentamos generar. Iniciemos de lleno con el tema golpazo de Cowell, posiblemente a la selección mexicana y también a las Chivas. Y es que bueno, insisto, es un tema que quizá a la interna del mundo rojiblanco pueda generar hasta risa un evento curioso, pero fuera de, va a generar bastante polémica. Mucha, mucha polémica porque bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esto? Pues bueno, seguramente a los que nos ven en los capos rojiblancos, ayer estábamos platicando de lo que será el partido entre México y Estados Unidos el próximo 15 de octubre en la cancha del Estadio Akron. Y platicábamos que quizá ahí pueda ser el regreso de Javier Hernández a vestir la playera de la selección mexicana como un gancho para vender boletos y demás, una historia romántica que pudiera darse, ¿no? Y estábamos discutiendo ahí junto con mi amigo Güero Vargas, si la gente en realidad iría a pagar un boleto solamente por ver a Chicharito, ¿no? O parte de. Y de repente, mientras estábamos en ese debate sobre quién de los futbolistas de Chivas vende más, etcétera, don Julio Pérez Collado, a quien le mandamos un saludo hasta la ciudad de Manzanillo, Colima, nos pone un comentario bastante cierto que creo que muchos no han asimilado todavía. ¿Se imaginan que Keith Cowell juegue contra la selección mexicana ese día en la cancha del Estadio Akron? Muchos quizá no lo habíamos asimilado, yo en ese momento no. E insisto, es un tema curioso, ¿no? Porque estamos hablando de que es un México contra Estados Unidos, fecha FIFA, partido oficial, el regreso del TRI a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, después de 14 años alrededor. Si no me equivoco, desde 2010 el primer equipo de la selección no jugaba en la cancha de las Chivas. Y pudiéramos tener en contra a un elemento que juega por el Guadalajara, pero que es seleccionado de Estados Unidos. Evidentemente esto no es garantía, quién sabe si Cowell por ahí pueda ser llamado, pero no luce descabellado. Cowell ha mostrado buen nivel, recientemente fue nombrado mejor jugador del mes de julio en la Liga MX, y también en Estados Unidos pueden decir, pues hay que llevarlo, juega ahí, hay que llevarlo, no pasa nada, es uno de los prospectos importantes. Sí, lamentablemente para él no fue a los pasados Juegos Olímpicos, pero no deja de estar en la órbita de la selección de Estados Unidos, que es uno de los tipos consentidos, que es un tipo de un físico impresionante, con buenas referencias allá, y decir, llévalo, no perdemos absolutamente nada, no es eliminatoria mundialista, ni mucho menos, no se está jugando más que el orgullo, más que puntos en el ranking de la FIFA. Y sería algo no inédito, porque bueno, ya pasó hace algún tiempo, hace aproximadamente dos años, que Santiago Ormeño, ya perteneciendo a Chivas, estaba en contra de la selección mexicana, hasta cantó el himno y todo, que generó mucha polémica. Pero bueno, fue en tierras estadounidenses, acá sería, en el estadio de Chivas, un atacante de Chivas, jugando en contra de la selección mexicana. Un escenario atípico, hay que decirlo. Y que insisto, en el mundo Chivas, seguramente no nos importa, porque Cowell es un tipo querido, que nos importa más que desquite con el Guadalajara, que nosotros sí tenemos la capacidad para entender que Keith Cowell, y cuéntenle como quieran, es mexicano por nacimiento. Pero fuera de, ya escucho los comentarios de, ahí está, el equipo más mexicano, hoy tiene de rival a un elemento que juega ahí. Ya saben, todos esos comentarios baratos que de repente surgen en los medios de comunicación anti-Chivas, y va a suceder, señores. Insisto, quién sabe si Cowell se ha convocado, a lo mejor y no, pero es una hipótesis, hoy a dos meses de distancia, de que puede pasar, y pues se me hizo buen tema, ¿no? De esas cosas que de repente se dan, y que insisto, yo hace ya algún tiempo les había platicado que los directores técnicos de divisiones inferiores, los que hacen el famoso scouting y demás, se arrepintieron de no haber convocado a Keith Cowell a la selección mexicana, y por eso de repente hoy ya ven más a su hermano, a Chance Cowell, porque saben que son tipos que tienen fortaleza, que tienen talento, y acá en México a Keith ni en el mapa lo tenían, no es que no le quisieran dar oportunidades, sino porque ni siquiera lo tenían en la famosa carpetita de posibles jugadores a convocar. No lo hay, y ya después que vieron que llegó a Chivas, que es un tipo de un físico, que eso llama bastante la atención, muy bueno, pues se arrepintieron, pero era demasiado tarde porque, bueno, Cowell ya juega para la selección de las barras y las estrellas. Y bueno, son ese tipo de situaciones que uno dice, no te imaginaste que llegaran a pasar, parte de la mística del fútbol, que insisto, acá es polémica buena, dices, ah, qué curioso, ¿no? y demás, pero fuera de, prepárense, porque se viene también una ola de comentarios, bueno, a veces hasta injustificados, baratos y demás, pero bueno, es parte también de cargar con la grandeza, con la popularidad, con lo mediático, que es un equipo como el Club Deportivo Guadalajara. Así que, amigos de Agustín Fútbol News, ahí se los dejo en la mesa, díganme ustedes qué opinan, bueno o malo, intrascendente, me pareció un tema agradable por comentar, y aquí estamos, por supuesto, llevándoles esto y esperando que pongan sus puntos de vista en la caja de comentarios. Gracias por estar conmigo en un video más, gracias por seguir compartiendo el contenido, no me dejen, no me abandonen, los necesito mucho para seguir trascendiendo, y seguir dándole aquí a Agustín Fútbol News. Mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en un próximo video.